Hi everybody, good day, saque soy bilingüeo Hi everybody, good day, espero le estén pasando bien Yo la verdad le estoy pasando terrible porque este video se me está lagueando bastante al editarlo Me costó mucho, en serio, mi celular tengo que formatearlo, conseguirme uno nuevo Pero con esta cuarentena nadie puede salir Bien, retornamos a la partida, él me saca con su lucario, yo saco con mi recholola Hubo un cambio, decido cambiar si o si a mi Skarmory porque en serio básico me estaba bajando bastante vida a mi recholola ya que es un poco tela Decido cambiar mi Skarmory, lanzar un ataque aéreo, cosa que si no escudo a su lucario pues lo voy a terminar matando Y él decide no escudar, bueno, lo termina guardando su último escudo, lanza su Claydol Acá digo voy a llegar dos ataques aéreo mínimo para terminarme de matar a ese Claydol Vuelvo a usar su último escudo y usa su último escudo Él lanza un Terra Temblor y digo voy a dejar morir a mi Skarmory ya que ya hizo su trabajo Quiero guardarme el escudo para subir de un Pokémon Que la verdad este equipo que él me sacó la verdad estaba un poco extraño Porque la verdad estoy en rango 2 o rango 1 si mal no recuerdo Acá en este rango la verdad la gente no sabe que Pokémon correcto sacar Y si arriesgan con lo que sea Bien, he decidido usar mi último escudo con mi Vigoroth Lanzar a... digo matar... terminándome o matándome en puros básicos Y digo saca su Raikou, bueno con un Terra Temblor fue suficiente para terminar matándome Me llevo la primera partida, un básico más, termino muriendo su Raikou, perfecto Este equipo no pude crearlo bien ya que me faltan tipo Ada Ya que vi que Scrafty en este... en... digo, en Rank 7, a partir de Rank 7 lo empiezan a usar Y a mi equipo le va bastante mal contra eso Pero bueno, ya veo como cambio porque no tengo Willitoff para subirme Ya subiré alguno en un futuro Él me saca a su marril en la siguiente partida Y perfecto para mí, lanzo un Vuelta Cruel a ver si conecta Porque si conecta le va a bajar mucha vida Él decide escudar Ya acá yo que decidí dejar pasarse un Rayo de Hielo Obviamente tengo que escudar Y acá quiero contar los básicos suficientes para realizar un buen cambio Acá le lanzo un Hierbalazo a ver si escuda Para que no me baje también las estadísticas Cambio perfectamente a mi Vigoroth para que se come el Rayo de Hielo Cosa que lo aguanta bastante bien Y él también va a cambiar si o si a su siguiente Pokémon Ya que Vigoroth, pues... Se equivocó Se equivocó el rival Saca un Ray y Steel Bueno, ya perfecto para mí Son los que se deben de conectar un Terratemur ya que él no tenía escudos A puros contraataques termino matándome Aguando el Foco Resplandor como todo un machote Vigoroth Acá quería llegar a un golpe cuerpo Pero me termina matando a básicos Los sacos a mi Rayo de Lola Con un Turreno va a ser su... Vuelto cruel Va a ser suficiente para terminar asesinando a su... A su Merrill Bueno, solo terminándolo, derrotándolo Acá él me saca su Margo de Lola Y digo, puede ser un Bolasombra Así que no me la puedo jugar Fue un rodo a fuego Felizmente escudé porque eso me iba a bajar bastante vida Y a básicos me terminaba matando a Casillas Y tengo que llegar rápidamente a un ataque aéreo Tengo que llegar, tengo que llegar Y llego a las últimas Llego a un ataque aéreo que va a ser suficiente para matármelo No cargo ni nada porque es suficiente Pero ya estaba muy poca vida Y me termino llevando a la siguiente partida La siguiente, tercera partida Nos toca contra el entrenador A ver que nos toque, que nos toque Doctor Marcos No sé si pronunciará, pero no Bueno, ya Acá me empieza con un mal pick Un mal lead Ya que él me gana mi Wish Cash Digo, él me gana con su Wish Cash Y mi Rayo de Lola Así que decido cambiar sí o sí a mi Vigoro Que es mi cambio seguro Él cambia su Altaria Yo cambio Digo, yo lanzo puros golpe cuerpo A ver si logro peitear un escudo Ya que si no escuda puedo matarlo a su Altaria Acá decido pasar el ataque aéreo Y Vigoro lo aguanta como todo un machote Como ya vieron Fue suficiente cuando sale otro golpe cuerpo Para casi dejarlo a nulo Y en serio un Vigoro le puede ganar un Azumar Incluso con un solo, sin escudos Bueno, decidí guardarme los dos escudos Porque su Wish Cash había guardado mucha energía Así que Solo es cuestión de que él saque su Wish Cash Y me lanza un Bombo Fango Yo tengo que lanzarle un latigazo Para quitarle su último escudo Y yo también tengo que escudar su segundo Bombo Fango Y conectar otro latigazo Para deshacerme de ese Wish Cash Y sí, me lanza un Bombo Fango Tengo que escudar obligadamente Y llega un siguiente latigazo Que va a ser suficiente para fulminármelo Y lanza creo que su Altaria Y creo que me lo farmeé un poco Acá me envía un mensaje Se me laggeó el juego Se me laggeó, se me laggeó Ah, digo No, no, por favor Y justo en este momento Felizmente Tenía un Contrapick No tan directo como es su Charing Que con Meteorobola me mataba a mi Skarmory Pero con un ataque aéreo que llegué Antes por haberme farmeado a su Skarmory Digo, a su Altaria Lo terminé fulminando a su Charing Lindo y precioso Está muy bien el Pika He visto partidas que un Charing Puede deshacerse de dos Pokémon O hasta incluso todo el equipo Spameando sin Meteorobolas La cuarta partida creo que esta es No más recuerdo Sí, nos toca contra Chitango Creo que él empieza con un lead bastante mal Sí, contra su Skarmory El sí sí tiene que cambiar Se me laggeó un poco Farme Me ha sacado Contrapick directo de Wishcash Lanzo un Yerbalazo El sí sí tiene que escudar Así que cambio a mi Vigor Que es el cambio seguro Perfecto Pero me lanzó antes un Bomb Fango Obviamente tengo que escudar No me lo voy a jugar Cambio rápidamente a Vigoroth Cosa que va a ser suficiente Con Golpes Cuerpo Para tratar de bajarle la mayor cantidad de vida Y deshacerme ese Wishcash Guardarme El Raichu Para su Skarmory Lanzo puros Golpes Cuerpo Dejo pasar los Bombas Fango Dejo pasar este siguiente Bombas Fango Ya que va a ser un Daño Considerable Pero no va a ser suficiente Para matarme Lanzo puros Golpes Cuerpo Para ver si usa un Escudo Y no decide guardarse el Escudo Para el Raichu De Lola Acá llegó un siguiente Golpe Cuerpo Él me había farmeado de más Decido llegar a un Digo Decido tratar de llegar A otro Golpe Cuerpo Pero Decido dejar morir a mi Vigoroth Ya que es suficiente Con mi Raichu De Lola Que ya tenía suficiente energía Para guardarme al siguiente Pokémon Saco a Skarmory Porque era Raichu Era un Malpick Y él me cambia su Sumar Y yo cambio mi Raichu De Lola Que va a ser suficiente Con un Golpe Cuerpo Digo Con un Volteo Cruel Conecta Conecta Y él obviamente Ya decide Hacerlo morir Bueno ya no tiene Escudos Lanzo un Volteo Cruel Para que termine fulminando A su Wishkash Ya me cargue a Sumar Ya me cargue a Wishkash Y llega a su Famoso Skarmory Que un Volteo Cruel Ya está Para las últimas Y termino Matando todo su equipo Con solo Raichu De Lola Bastante buenos cambios La verdad Y aquí aprendí bastante Ya que yo también Hago bastantes malos cambios En Rank 8 En Adelante Y el equipo Te predice bastante bien Eso sí Hay que aprender Desde un principio Ya que eso te va a ayudar A ganar Si o si la partida Bien Empezamos acá Con el Raichu De Lola Y empieza con su Prelegator Si o si acá Yo tengo que Escudar Porque No digo escudar Él sí o si tiene que escudar Ya que un Volteo Cruel Va a ser suficiente Para matarlo Yo lanzo un siguiente Yo cambio a mi Vigoroth Tratando de baitearle Menos un escudo Pero la verdad No llega ni un ataque cargado Lanzo golpe cuerpo Y perfecto para mí Su Lapras es tipo hielo Con los contraataques Le bajo bastante vida Otro golpe cuerpo Pero me lanzo un Sur Acá Ya verdad Decide morir Porque mi Raichu Tiene mucha vida Y bueno Tiene mucha vida Tiene la mitad de su vida Quiero farmérmelo a básicos Lanza creo que a su Donphan Y va a lanzar un Yerbalazo Pero no me dio tiempo Así que mi Skarmony Tiene que terminar Fulminando a su Donphan Si no me vaya a perder Pero creo que lanza un Terremoto Y tengo dos escudas de más Así que son los que se iban de escudar Llegar a un ataque Y terminar ganándome la partida Digo terminar llevándome la partida Bastante bien Ojalá llegue al rango 8 Con muchas victorias Eso es lo que espero Rango 9 Quiero llegar A ver si subo Los videos Con los mejores equipos Que me dieron resultados Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Gracias Bye bye